Muy bien, bueno, entonces, pues eso fue lo referente a la reunión de apertura, después continúa el documento, la ISO 1911, con el tema de comunicación, comunicación durante la auditoría, y bueno, pues básicamente ahí lo que nos recomiendan es que, pues el equipo auditor se reúna periódicamente para ir intercambiando información, ir evaluando progresos, si fuera necesario tal vez reasignar tareas, ¿no? Y también comunicar al auditado y o al cliente de la auditoría, ya dijimos que en este caso el cliente de la auditoría sería la rectoría, supongo, irles comunicando también los progresos, acuérdense, ¿no? O sea, esto es sugerencias, no necesariamente se tiene que hacer así, pero bueno, se pudiera hacer eso, ¿no? O sea, ciertas como pausas en algún momento o en algunos momentos, tanto entre el mismo equipo auditor como con el auditado o con el cliente de la auditoría para intercambiar información. O sea, si en un momento dado se ve que hay un riesgo significativo, tanto para la auditoría como en un momento dado para la misma organización, pues esto se debería de comunicar en el momento, ¿no? En inmediato. Pero otras cuestiones, otras cuestiones que ya estén fuera del alcance de la auditoría, pero que los auditores detecten, pues eso sí, digo, si no es una cosa de vida o muerte, las recomendaciones que deberían de anotarlo, ¿verdad? Y comunicarlo posteriormente, tal vez en la reunión de cierre o en el informe final. Y si de plano el equipo auditor ve que la auditoría, que el objetivo de la auditoría no se va a poder alcanzar, ¿sí? Y este, entonces, pues hay que informar de las razones de ello para ver si cambiamos el plan o modificamos los objetivos o reducimos el alcance, ajá, o si de plano, pues ahora sí que finalizamos la auditoría, ¿verdad? Si llegara a haber cambios al plan de auditoría, estos, pues tienen que pasar por un proceso de revisión y aprobación, o sea, normalmente, pues no, 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 no se puede cambiar el plan así nada más, ¿no? Sino que alguien tendría que aprobar dichos cambios en el plan. Entonces, eso es lo que se refiere a la comunicación. Luego, trata el tema de la disponibilidad y el acceso a la información. Este, este es un tema, pues sobre todo actualmente importante, porque dependiendo de dónde y cómo esté disponible la información, pues va a ser el método o los métodos de auditoría que vamos a ocupar y también cómo nos vamos a organizar, ¿verdad? Este, hay muchas evidencias que, pues a lo mejor sí es fácil mostrarlas así de manera remota, pero hay otras que, pues probablemente se van a tener que escanear o en ese momento incluso tal vez tomarle fotografías a un área o a un proceso. No sé eso, ajá, este, de hecho, también, pues les voy a compartir un documento. Ahí está, digamos, la versión oficial, por decirlo de alguna manera, sobre un, sobre las recomendaciones para la, las auditorías remotas, ajá, en inglés. Y hay, pues, y hay por ahí un, hay diferentes traducciones, ¿no? Pero hay una que me, este, me hicieron favor de pasar una traducción al español y precisamente ahí viene, pues igual recomendaciones o es una guía para llevar a cabo las auditorías remotas. Entonces, pues uno de los puntos es ese, o sea, dónde o cómo vamos a tener acceso a la información para hacer, para llevar a cabo la auditoría. Y además de la revisión documental que hicimos en su momento, pues anteriormente también se, durante ya la ejecución, se puede, este, volver a revisar, ¿sí? La documentación para determinar, pues que el sistema realmente sea conforme contra los criterios y también para ir recabando las evidencias, ¿sí? Que, que demuestren, pues la, la conformidad con respecto a los criterios. Volvemos a lo mismo, dice aquí, o sea, la norma indica, ¿no? Comenta en algún momento la norma, dice, si no se proporciona la información documentada adecuada o de la manera que teníamos originalmente programada, pues habría que informarlo, en este caso al auditor líder, o al auditado o al cliente de la auditoría y decidir si continuamos o suspendemos, ¿verdad? O sea, vamos a pensar, oye, ¿sabes qué? Pues no, o sea, no tienen la información a la mano, a lo mejor con el mismo celular le sacan una foto y la mandan. O sea, todo eso es válido, todo eso se puede. Simplemente habría que ver si, si con eso es suficiente o si es, pues, este, viable para los fines de la auditoría. Y si no, si no lo fueran, suponiendo que no lo fueran, pues, vamos a decir que tomar una decisión, ¿verdad? Si, si de plano mejor lo reprogramamos. Ahora, al revisar la documentación, los auditores tienen que ver cuatro cosas principalmente, ¿no? O sea, que esté completa, o sea, que encontremos toda la información documentada que esperamos que sea correcta, ¿sí? Es decir, si, por ejemplo, la política de la calidad, ¿no? ISO 9001 establece que la política debe de contener, pues, por lo menos ciertos elementos, ¿no? Bueno, habría que, los auditores tendrían que ver que efectivamente la política de la organización cumple con eso que está marcado en cuanto a la política. Por poner un ejemplo, así, igual puede haber muchos otros casos, ¿no? Donde tenemos que ver que los documentos sean completos y correctos, conforme a normas o reglamentos o leyes. Y también que sea coherente, o sea, que no se vaya a contradecir un documento con otro, o incluso un mismo documento, ¿no? Que en alguna parte diga una cosa y más abajo se contradiga. Obviamente, pues, eso no sería válido. Y último, pues, que esté actualizado. O sea, siempre las auditorías, pues, vamos a tratar de encontrar documentos vigentes, obsoletos o que todavía no se haya sido actuados. Este, como ya mencioné, hay que evaluar la integridad de las evidencias cuando la información no se proporciona de la manera que la esperábamos. A lo mejor mucho ahora se ha tenido, otra vez vuelvo al ejemplo, se ha tenido que escanear o tomar fotos, ¿sí? Este, porque no es posible ser la auditoría cada a cada, sino que se tiene que hacer por medios virtuales. Pero también hay que tener cuidado con la confidencialidad y la protección de datos. Este, eso es parte de lo que se maneja desde el plan de auditoría y durante la reunión de apertura, como lo vieron ustedes en el video, ¿no? Lo de la confidencialidad. Bueno, llegamos entonces ya a la parte en la que, este, pues, ya vamos a auditar, vamos a hacer entrevistas o hacer observaciones o hacer cualquier cosa, pedir, pedir que nos muestren las evidencias, ¿sí? Entonces, este, aquí nos plantea esta norma unos pasos muy, muy lógicos, muy sencillos, que son los que estamos viendo aquí, ¿no? Bueno, este, primero tenemos que determinar cuál, de dónde vamos a obtener la información, cuál va a ser la fuente de información, luego recopilarla, ajá, normalmente mediante muestreo, porque es difícil revisar todo al 100%, y de ahí obtener las evidencias de auditoría, ¿verdad? Ahí vamos a obtener las evidencias. Ahora, lo que hacemos es que comparamos o cortejamos o confrontamos, digamos, esas evidencias frente a los criterios, ¿sí? Es decir, lo que realmente estoy encontrando contra lo que debería de ser. Está definido en normas, reglamentos, procedimientos, manuales, cómo deberían de ser las cosas, y los auditores, pues, obtienen ciertas evidencias, ¿no? Entonces, comparan unos con otros y de ahí salen los hallazgos. De hecho, hallazgos, a veces ya le damos la connotación negativa, pero no, o sea, hallazgo es simplemente, pues, ese resultado de la comparación de las evidencias contra los criterios, o sea, lo que es contra lo que debería de ser. Revisamos los hallazgos y finalmente, pues, sacamos las conclusiones, ¿no? Si hay conformidad o no conformidad, o cualquier otra conclusión a la que podamos llegar. Bien, este, entonces, ese es así como que los pasos, la secuencia, pues, sencilla, lógica, ¿no? Que creo que todos coincidimos. Ahora, ¿cuáles son esas posibles fuentes de información? Tenemos, por una parte, las entrevistas, ¿verdad? Eso es, pues, ahora sí que lo más común, lo más normal, entrevistar a la gente. Pero también puede ser la observación, o sea, sin necesidad de entrevistar o preguntarle a las personas, un auditor puede observar cómo se lleva a cabo una actividad, un trabajo, o también observar las condiciones o el ambiente o la infraestructura, sobre todo para ciertos capítulos, ¿verdad? Como los capítulos, este, o el punto de infraestructura, precisamente, o el requisito de ambiente para la operación de los procesos. O sea, el auditor simplemente observa o toma fotografías o videos o pide que le manden, sobre todo en estos medios virtuales que ahorita tenemos, pues, habría que ingeniárselas, ¿no? Vamos a hablar de eso más adelante. Otra fuente de información típica, así normal, que conocemos todos, pues, es la documentación. O sea, los documentos como políticas, objetivos, procedimientos, normas, instrucciones de trabajo, o los registros, ¿verdad? O sea, que serían ya esos formularios ya llenos o esos registros en bases de datos o en sistemas, ¿verdad? Actas de reuniones o de minutas, informes de auditorías, todo eso se conoce como registros. Y, bueno, hay otras fuentes de información. A lo mejor algunas, pues, no tan comunes, con las que no estamos tan familiarizadas. Habla, por ejemplo, de retroalimentaciones de los clientes o de los proveedores, bases de datos o páginas de internet, los indicadores. Sí, hay muchas fuentes de información que podrían los auditores hacer uso. Ahora sí que casi, casi sin necesidad de molestar al auditado. En ese documento que les comento, que yo creo que mañana vamos a ver, ahí vienen pros y contras. O, bueno, obviamente aquí le llama riesgos y oportunidades de cada una de esas situaciones. Por ejemplo, este, y, no sé, revisar los documentos yo como auditor sin la participación del auditado, ¿no? Ese es uno de los métodos o de las formas. Pues, tiene sus ventajas. Pues, yo, el auditor, pues, en sus tiempos se programa sin que nadie lo moleste. A lo mejor ya que sacó todos sus pendientes de trabajo, a lo mejor ya en la nochecita, pues, este, se toma un café y se pone a revisar los documentos, ¿no? O sea, ahí tiene esa ventaja, pero tiene la desventaja de que si le surge una duda en ese momento, o sea, a lo mejor no va a poder aclararla ahí inmediatamente con el auditado, ¿no? Se va a tener, lo va a tener que anotar y va a tener que esperarse hasta platicar con él. Entonces, este, pues, todos los métodos o fuentes de información tienen pros y contras. Bueno, este, dijimos entonces que viene primero, seleccionar las fuentes de información. Ya lo vimos. Pueden ser documentos, registros, indicadores, este, páginas de internet, etcétera. Entrevistas mismas. Ahora, luego, menciona la norma que por razones de tiempo, de recursos, de, muchas veces o casi siempre tenemos que hacer uso de un muestreo, ¿verdad? Y para ello nos da, pues, también algunos pasos. Pero son, o sea, sí que es algo muy genérico, ¿no? O sea, no es así como que nos dé una metodología o algo por el estilo. O sea, simplemente son pasos muy generales. O sea, por ejemplo, primero, objetivos del muestreo. O sea, ¿por qué estoy implementando un muestreo? ¿Con qué fin? ¿O qué es lo que quiero lograr? Luego, dice, seleccionar la extensión y la composición de la población. Yo diría que más que seleccionar es entender, ¿no? Entender o comprender o conocer cómo está compuesta mi población o mi universo. Y una vez que ya entendí de qué tamaño es, ahora sí que el problema, bueno, no el problema, sino lo que voy a atacar, entonces, pues, sí, ya puedo seleccionar un método de muestreo y determinar un tamaño de muestra, ¿sí? Ya puedo decir, ah, bueno, pues, vamos a hacer un muestreo aleatorio, vamos a hacer un muestreo sistemático, el que sea, el método que sea, y también un tamaño, ¿no? Luego se lleva a cabo la actividad, ¿sí? Y finalmente, pues, se recopila, evalúa y documenta los resultados, ¿no? Que sería todo esto. Entonces, como ven, pues, son pasos muy generales. O sea, como que tampoco no nos dicen nada así. No nos sacan mucho de la duda. O sea, son lo que de alguna manera tendríamos que hacer utilizando cualquier tipo de método. Luego, más adelante, habla acerca de los dos tipos de muestreo que puede haber. El muestreo basado en juicios, que, bueno, pues, la verdad es que yo creo que es el que se da en el 99, no sé, por ciento de los casos, este, y el muestreo estadístico, ¿sí? Entonces, bueno, el muestreo basado en juicios es, insisto, el que, pues, hacemos normalmente, ¿verdad? El que está basado en nuestra experiencia como auditores, ¿sí? Y, este, dependiendo de qué tan complejos sean los requisitos que vamos a auditar, incluyendo los legales y reglamentarios, pues, vamos a revisar más o menos. A lo mejor un requisito sencillo que no tiene mayor complicación, pues, puedo ver un solo, pedir una sola evidencia y con eso tengo suficiente. En cambio, requisitos complejos o críticos, ¿sí? Como dice ahí, a lo mejor algo que es reglamentario, legal, que nos pudiera traer algún problema legal, pues, sí necesitamos revisar más a fondo, ¿no? Buscar ver más registros para estar seguros. También los procesos, qué tan complejos o sencillos son, y la misma interacción que hay entre ellos. Un proceso sencillo, repetitivo, que, pues, no tiene mayor complicación, pues, no necesito revisar mucho, ¿no? Con que a lo mejor vea yo un caso, con eso tengo. En cambio, requisitos que sí sean muy complicados, que donde interactúan distintas áreas o funciones o departamentos, pues, no me voy a quedar con la primera impresión, ¿no? Voy a tratar de revisar más. Otro factor pudiera ser el cambio, ¿no? O el grado de cambios que hay en la organización. Puede ser en las tecnologías que están implementadas. A lo mejor es un sistema nuevo, ¿no? Un RP nuevo y, bueno, pues, ahorita todo el mundo se está apenas acostumbrando. O ya es un sistema que tenemos usando desde hace años, ¿no? Y que ya la gente se lo sabe de memoria. Este también el factor humano. Si hay mucha rotación de personal o si las mismas personas han ocupado los puestos desde hace varios años, pues, también ya no tiene caso que le esté preguntando lo mismo y lo mismo y lo mismo al auditor, si ya sé que, digo, al auditado, si ya sé que se lo sabe de memoria casi casi su procedimiento, ¿verdad? Este, o cambios en el mismo sistema de gestión. Otro factor podría ser los riesgos que se hayan identificado previamente para procesos o actividades que implican un alto riesgo para el sistema de calidad. Entonces, vamos a tener mayor atención, mayor profundidad en la auditoría. En cambio, puede haber otros que sean de un riesgo mínimo o no hemos identificado ningún riesgo importante. Pues, eso es casi una revisadita por encima nada más, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, bueno, pues, todo esto tiene que ver con, como dice aquí, con el juicio del auditor o de los auditores. Entonces, este, y en cambio, cuando ya utilizamos la estadística, entonces, si ya tenemos que basarnos en ciertos modelos de probabilidad y tenemos que seguir ciertas reglas, ¿verdad? De entrada, la norma nos divide este muestreo estadístico en dos tipos. El muestreo basado en atributos, donde solamente hay dos posibilidades, pasa o no pasa, o correcto o incorrecto, ¿sí? O está llenado completo el formulario o le faltan campos, ¿no? Y el muestreo basado en variables, que sobre todo este se utiliza, por ejemplo, en auditorial, producto, ¿no? No tanto en sistema de calidad, pero bueno, también se podría llegar a utilizar. Este, pero casi siempre es, pues, como muestreo a producto o muestreo en índices, por ejemplo, del agua o de, este, no sé, emisiones al medio ambiente, ¿sí? Este, o sea, se toman mediciones a través de equipos o instrumentos que nos dan generalmente un rango continuo. ¿Qué significa esto? Bueno, que tenemos una serie de decimales, ¿no? O sea, que no es así como un conteo, este, de, es o no es, este, ya, sino que tenemos decimales, ¿verdad? No siempre, pero generalmente. Ahora, en el caso del muestreo estadístico, tenemos que tomar en cuenta dos factores o dos situaciones. Entonces, este, el nivel de confianza y el intervalo de confianza. Tomando en cuenta que es una muestra, no es la totalidad de, pues, los registros o de las personas o de los productos que estamos auditando, sino nada más una muestra. Entonces, siempre las conclusiones van a ser, digamos, imperfectas, por llamarle de alguna manera. O sea, no podemos asegurar al 100% el resultado. Siempre vamos a decir que con un noventa y tantos por ciento de confianza, ¿sí? X cosa, ¿no? O sea, nunca va a ser con el 100% te lo puedo asegurar. Si no, un 90% puede decir con 99, todo depende. Y tampoco podemos, este, declarar o repotar un dato exacto, preciso, sin reestar, digamos, en un rango, en un... Si vamos a decir, entre tanto y tanto, ¿no? Yo te puedo decir que está, no sé exactamente cuál es, pero te puedo decir que está entre tanto y tanto. Bueno, ahí se escucha bien, es que de repente como que parece que se me va, o sea, tengo problemas con el internet. Sí, se cortó un poco, pero ya se escucha. Ah, muy bien. Bueno, gracias. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Esto no está en la norma. Esto lo sacamos de otra fuente, de un libro que habla sobre encuestas de satisfacción. Entonces, vemos ahí de qué tamaño tendría que ser la muestra dependiendo del total de clientes o de cualquier cosa. Aquí son clientes, pero podría ser cualquier cosa, ¿no? Pero estos números solamente son válidos para un nivel de copia de 95% y un intervalo de copia de menos 4. O sea, si yo quisiera tener, por ejemplo, un intervalo de 99%, pues ya serían otros números acá. O si yo en lugar de más de 4 quisiera tener un intervalo más pequeño, por ejemplo, de más de menos 2, pues también necesitaría un tamaño de muestra más grande. O sea, siempre necesitamos un tamaño de muestra mayor mientras busquemos un nivel de confianza más alto. O sea, por ejemplo, un 99.99% de confianza o un intervalo más pequeño, ¿verdad? Entonces, aquí hay un negrito, ¿no? Una universidad tiene, vamos a pensar, que es impuesta a 577 alumnos seleccionándolos aleatoriamente, ¿verdad? Eso sí es un requisito en cualquier sistema de muestra. Uno de los requisitos es que sea lo más aleatorio posible. Y vamos a suponer que el 67% de los encuestados calificó que las instalaciones de la universidad son excelentes. Entonces, toma en cuenta la tablita que saquea del 95% y más menos 4. Bueno, entonces, la universidad no puede afirmar que el 67% de los estudiantes piensa en eso. Si bien, entre el 63% y el 71% por intervalo de más o menos 4, o sea, es de estar por ahí, ¿no? No sé exactamente dónde, pero anda entre el 63% y el 71%. Y no lo puede afirmar con una seguridad del 100%. Lo podemos afirmar con una seguridad del 95%, ¿no? Entonces, bueno, la ventaja de este tipo de muestreo estadístico es que sí podemos llegar a este tipo de conclusiones. Ahora sí que con esa salvedad, ¿no? De que no puedo afirmarlo al 100% ni puedo saber el dato exacto, pero sí puedo más o menos tener una idea bastante precisa de que basado en una muestra yo llegue a conclusiones generales. En cambio, en el muestreo basado en juicios, no. En el muestreo basado en juicios no puedo llegar a estas conclusiones. Simplemente puedo reportar lo que encontré y ya. Pero si yo encontré como auditor tres expedientes incompletos de 10, de ahí yo no puedo saltar de ninguna manera a pensar que eso es necesariamente representativo del total. A lo mejor simplemente fue buena suerte o mala suerte, ¿no? Entonces, cuando se hace un muestreo basado en juicios, que es el, pues digamos que el más común, simplemente se reporta lo que se encontró y ya. No saltamos de ahí a conclusiones generales, ¿no? Simplemente lo que se encontró y eso es todo. Esa sería, digamos, como que la diferencia entre cómo se reportan las cosas en un muestreo basado en juicios y un muestreo basado en un muestreo estadístico. Bien. El siguiente punto o tema que viene aquí en esta parte de la norma. Acuérdense, estamos dentro de la parte que es realización de las actividades, ¿no? Entonces, vienen las recomendaciones para la visita al auditado, para visitar las instalaciones del auditado. Y lo dividen dos. Primero viene una parte que habla de la parte previa, o sea, la planificación de la visita. Y luego ya las recomendaciones durante la auditoría. Entonces, las recomendaciones o sugerencias previas, o sea, de planificar la visita, pues a mi parecer se parecen mucho, o casi es lo mismo, del primer punto que vimos, el de contacto con el auditado, ¿no? Porque finalmente se habla más o menos de lo mismo, o sea, de que tenemos que asegurar la autorización y el acceso, de que tenemos que proporcionar a los auditorios toda la información necesaria. Por ejemplo, cuestiones de horarios, si es que tienen que llevar equipos de protección, incluso a lo mejor normas culturales, ¿no? O sea, si es que vamos a ir a un lugar, vamos a pensar a, no sé, a Chiapas, ¿no? Que a lo mejor la gente, pues, tiene ciertas normas culturales distintas a las de Sonora, ¿no? O sea, no sé, horarios, cosas así. Este, hay lugares donde no hay horario de verano, por ejemplo, en Sonora creo que no hay horario de verano, entonces, este, a veces son dos horas de diferencia, a veces es una, o sea, ese tipo de cosas. Y también de que el personal auditado, a quienes vamos a auditar, estén informados sobre lo que hemos estado mencionando, cuál es el objetivo de la auditoría, cuál es el alcance, qué métodos se van a utilizar, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la parte de la planificación, o sea, que estemos seguros a lo que vamos, o bueno, si no, si es seguro, porque seguro no hay nada en el mundo, pero lo más seguro posible. Este, en el caso de que se vayan a grabar, pues a las personas o las instalaciones, que se vayan a tomar fotografías, o que se vayan a capturar pantallas, o sacar fotocopias a los documentos, eso tendría que estar acordado y autorizado de antemano, o por lo menos, pues esa es la recomendación, ¿no? Que deberíamos de tener ese visto bueno de antemano. Y luego ya vienen las recomendaciones durante ya la auditoría, durante la visita a las instalaciones del auditado. Una de esas recomendaciones, o la primera de ellas, es que tratemos de no interrumpir los procesos operativos, o sea, una auditoría no tiene por qué hacer que se paren o se detengan las actividades. Otra vez se toca el tema de las cuestiones de emergencia, salidas de emergencia, puntos de reunión, o sea, como que hace mucho énfasis en eso, ¿no? Y más ahorita seguramente con este asunto, pues más, ¿no? Utilizar equipos de protección, si es que procede. También tratar en la medida de lo posible que el tamaño del equipo auditor, pues sea el adecuado, ¿no? Incluyendo a los guías, si es que hubiera, o a los observadores. Que no haya, pues un, todo un ejército de auditores cuando no se necesitan. Ni tampoco, pues, que si es una auditoría muy grande y que falten, falten auditores. Este, también recomienda esta parte del documento que los auditores no toquen ni manipulen los equipos o las computadoras, ajá, o las herramientas de los auditados. Simplemente, pues, tienen que pedirle al auditado que haga la actividad, pero no el auditor intervenir o hacerlo, ¿verdad? Este, esto, otra vez, lo repite, de que si se hacen copias de documentos, habría que pedir permiso con anticipación. Al tomar notas durante las entrevistas, o en general, los auditores mientras toman notas, tendrían que evitar en lo posible recopilar información que sea personal, ¿sí? A menos de que por alguna razón la auditoría, el plan de auditoría así lo contemple, ¿no? Pero en el caso de que no sea necesario, pues, no tomar datos personales. Este, y si tiene lugar algún incidente, también esto ya se había mencionado antes, es, pues, revisar la situación, ¿verdad? Con el auditado o con el cliente de la auditoría, ¿sí? Y llegar a un acuerdo, ¿verdad? Sobre si le interrumpimos o se reprograma o si, pues, asumimos el riesgo y continuamos. En el caso de las auditorías virtuales a distancia o remotas, este, nos dice ISO 19.011 que los auditores deben de, ahora sí que usar únicamente los protocolos que les hayan sido autorizados por parte del auditado, ¿no? Del área de tecnologías e información. Nada más, no hacer uso de otra cosa que no haya sido previamente autorizada o acordada. También pedir permiso si es que se van a tomar capturas de pantalla y no grabar al auditado si es que, pues, no hay un, también un permiso previo, ¿verdad? Este, se recomienda a veces, digo, depende del tipo de auditoría que sea, pero a veces tal vez los auditores van a necesitar un, una copia, un plano, ¿no? De las instalaciones, de layout o tener previamente un recorrido virtual, ¿no? Por las instalaciones en algunos casos. Sobre todo, pues, cuando hablamos de auditoría, procesos muy operativos o, sí, fábricas, cosas así. No necesariamente, igual podría ser en el caso de una escuela, ¿no? Tal vez, este, los salones, ¿no? Que se ve, donde se pueda ver la iluminación. No sé, o sea, habría que ver de qué estamos hablando. Y, por supuesto, pues, respetar la privacidad de los auditados durante las pausas y eliminar toda la información una vez que ya, este, pues, haya cumplido su función, ¿verdad? Y que ya no sea necesario conservar la información pues, tendría que ser eliminada, ¿verdad? Entonces, todo esto son recomendaciones para ya la, durante la auditoría, ¿verdad? Ya sea en presencial o virtual. Y entramos luego ya al tema de los, de las entrevistas, ¿sí? Este, también aquí hay, pues, algunas recomendaciones algunas sugerencias por ejemplo, pues, que se lleven a cabo en el lugar de trabajo y durante la jornada normal, ¿sí? Eso sería la primera recomendación. Las entrevistas, pues, tendrían que ser realmente en el sitio, ¿verdad? Del trabajo del auditado. La persona entrevistada, pues, hacer que se sienta a gusto. Este, y para ello los auditores pueden aplicar varias, varias técnicas o varias recomendaciones. No son técnicas, son recomendaciones que nos dice aquí. Por ejemplo, en primer lugar explicarle al auditado, ¿verdad? La razón de por qué es esa entrevista y de por qué va a tomar notas. También otra manera de hacer que el auditado se sienta a gusto es primero empezar con preguntas abiertas donde le pida al entrevistado que le describa, pues, cómo hace su trabajo en general, qué es lo que hace, ¿no? Y ya de ahí ir cerrando un poquito, o sea, o pasando, mejor dicho, a preguntas ya más cerradas. Preguntas ya que tengan una respuesta más concreta. Cuando son auditorías remotas, habría que tomar en cuenta las consideraciones, perdón, las limitaciones que esto conlleva. De hecho, insisto, en el documento este que les he venido mencionando y que probablemente veamos mañana, vienen precisamente eso, ¿no? Como decía, los pros y contras o le llaman riesgos y oportunidades. Y una de ellas es esa, precisamente, que se pierde mucho del lenguaje corporal o que no vemos, tal vez, nada más que al auditado y no vemos lo que sucede alrededor. Pero bueno, ya al final, al final, la recomendación, pues, es resumir los resultados, o sea, hacer un resumen con el entrevistado, ver que está de acuerdo, que sí entendió las observaciones, si es que hubiera habido no conformidades, observaciones, que confirmar que las entendió y que está de acuerdo con ellas. Y obviamente, pues, agradecerle, ¿no? Agradecerle por su tiempo y por su cooperación. Sí, entonces, esas son las recomendaciones que nos hace ISO 19.011 para llevar a cabo las auditorías internas. Y, pues, bueno, ya para terminar este punto, igual vamos a poner aquí un pequeño video para que, por favor, lo vean. y me avisen cuando lo termine. Ahí está. Y, bueno, ahí vienen ustedes en el video, pues, que la persona más o menos ahí va siguiendo algunos de los puntos mencionados aquí, explicar la razón de la entrevista, de por qué va a tomar notas, haciendo preguntas abiertas, cerradas, etcétera, etcétera. Al final, hace un resumen de los hallazgos y, pues, el auditado firma de conformidad. Ahora, la manera de llevar a cabo ya la auditoría y, como les decía, hace ratito, cuando les mostré la lista de verificación, sí, este, que viene por cláusula, ¿no? Por 4.1, 4.2, 4.3, y así sucesivamente. Este, eso es válido. No, no tiene, no es que esté mal ni nada. pero, digamos que cada vez más se promueve y se acostumbra tratar de hacer las auditorías con enfoque a procesos, ¿sí? Es decir, identificar los procesos de la organización. generalmente, pues ya los auditores tienen la ventaja de que la organización ha desarrollado documentos que se conocen como fichas del proceso, ¿no? O diagramas de tortuga. Hay, ahora sí que varias modalidades, digamos, de esto, ¿no? Pero es como que algo que no es obligatorio ni a fuerza ni todas, pero muchas organizaciones ya han diseñado sus fichas del proceso. Entonces, eso, pues, nos facilita como auditores llevar a cabo precisamente el ejercicio porque ya podemos identificar las entradas y las salidas del proceso, quiénes son los responsables de llevar a cabo los pasos o las actividades, con qué recursos se ejecuta el proceso, qué procedimientos, habla de métodos, ¿no? Pueden ser procedimientos, instrucciones de trabajo o cualquier otro tipo de documento de referencia se usa, ¿verdad? Para el proceso y también cuál es el indicador o cualquier otra forma o medio que se use para evaluar su desempeño. Entonces, esto nos sirve como una, digamos, como una guía al momento de estar auditando. teniendo claro cuál es el proceso que vamos a auditar, ya puedo identificar qué requisitos son los que voy a verificar, qué evidencias voy a buscar, ¿sí? Este, a quiénes tengo que entrevistar, etcétera, ¿verdad? Este, por ejemplo, en el caso de un proceso vamos a pensar de apoyo, ¿verdad? Como sería tal vez el de el de reclutamiento y selección, ¿sí? Ahí la entrada pues sería probablemente una solicitud, ¿no? por parte de un área que necesita cubrir una vacante y a partir de ahí pues vienen una serie de pasos que terminan con ya el puesto que estaba vacante pues ya ocupado, ¿no? por un nuevo colaborador o alguien que ya estaba en la organización y que pues se reasignó, ¿verdad? Este, ahora esas serían las entradas y las salidas, ¿no? La entrada es la solicitud por parte del área que está requiriendo cubrir esa vacante y la salida pues es esa vacante cubierta, o sea, ya la nueva persona que va a ocupar el puesto. Ahora, métodos, ¿no? Ahí diríamos, bueno, esto se hace con base en que hay un procedimiento de reclutamiento, de inducción o hay unas políticas de la universidad en cuanto a contratación de personal, hay a lo mejor un reglamento o una ley de servicio público, no sé, desconozco, ¿no? Pero todos esos documentos en los que nos vamos a basar para llevar a cabo este proceso pues van a ser los métodos, ¿verdad? y ¿quién sería el responsable o quiénes serían los responsables del proceso? Pues seguramente interviene desde el área que solicita, pues el responsable del área de recursos humanos o de contrataciones, ¿sí? Y bueno, tenemos que entender todos esos elementos para poder auditarlos, si es que vamos a hacer la auditoría así con este enfoque. No sé, y aquí, bueno, les pregunta si ustedes utilizan este enfoque para sus auditorías internas. Sí, sí, de hecho, así están declarados nuestros procedimientos, son procesos. Muy bien, entonces los auditores, por ejemplo, ahora los compañeros, ¿no? Que va a ser su primera experiencia, ¿no? Como auditores o que están apenas formándose, ¿cuál va a ser la, digamos, la directriz o la instrucción que deben de seguir al auditar los procesos? ¿Cómo les darían ustedes la lista de verificación o cómo está estructurado eso? conforme el programa. Sí, de entrada en el programa, como tú observaste, ahí está agendado por día, pero por punto de la norma y por proceso. Es decir, iniciamos un día en cierto procedimiento o proceso donde ya está la persona contactada, la fecha, la hora, y están los puntos de la norma que se van a auditar. Entonces, esa lista le va a permitir al auditor interno, en este caso a los nuevos, ya tener con anterioridad esos puntos de la norma que va a auditar para programar y llevar ya ellos una estrategia. Y también pues, ¿qué es? Muy bien. A una... Sí. Perdón, aunado a ello, pues les vamos a... En este caso a los compañeros que se integran nuevos, les vamos a pasar lo que es la norma de los dos sistemas y estamos... De hecho, es parte de lo que estaba comentando, a lo mejor generar una estrategia y si platicar, vamos a platicar previamente con ellos para ver si inicialmente los nuevos, exactamente los que no han nunca participado en esto, ponerlos inicialmente como observadores. Muy bien. Gracias. A ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué les parece? Voy a... Voy aquí a la presentación. O sea, la voy a poner aquí editable para que sobre esta misma este... vayamos escribiendo. ¿No? O sea, piensen o díganme ustedes un proceso que... que se pueda auditar o que vayamos a hacer como el... aquí el ejemplo. El proceso central en el académico. Ajá. El proceso central en el académico. Ajá. Académico. Abarcan todas, digamos, la parte de la enseñanza. Así es. Pero, digamos, desde la planificación o ya la ejecución. Lo que pasa es que ese proceso macro que se llama académico trae una serie de procedimientos dentro de las cuales pues ya está lo que es el seguimiento a las clases, el plan curso, la planeación del curso, la parte de vinculación, lo que son este... Es decir, ya se... Se divide en varios procedimientos específicos. Ah, bueno. Está bien. Entonces, a ver, uno de esos específicos. Por ejemplo, no sé, alguna vinculación. La gestión del curso puede ser. ¿Cómo? ¿Cuál? Pudiera ser el procedimiento de gestión del curso. Ajá. Muy bien. Entonces, sería el procedimiento... Este es, digamos, dentro del macroproceso académico. Exacto. Dentro de este proceso estratégico académico tenemos el procedimiento de gestión del curso. Del curso. Muy bien. Es que tal vez lo que nos está confundiendo es que nosotros utilizamos la palabra proceso que tienes ahí para el macro y procedimiento para el... para el... Exacto. Como tal. O sea, tal vez por eso estamos un poco confundidos. Pero entiendo yo que aquí cuando decimos auditoría con enfoque a procesos ya es a cada uno de los que compone el macro, ¿no? Sí. Sí. O sea, digamos, el macro efectivamente es un proceso. Es un macro proceso como bien su nombre lo dice. Este... Que tiene a su vez estos varios procesos. Estos procesos. Ajá. En realidad, el procedimiento sería la manera en la que se lleva a cabo o se ejecutan las habilidades de ese proceso, ¿no? De hecho, aquí precisamente tenemos en la que se va a decir ¿cuál es el código de ese proceso? ¿Puedo participar? Sí, claro. Mira, te quisiera compartir el plan de auditoría para que más o menos te quede claro cómo está. Ajá. A ver, entonces dejo de compartir yo para que... Sí, por favor. Ajá. Espérame, creo que compartía todo que no era. Es que él ahí está. Es que él ahí está. Déjame ver dónde está, ¿eh? Aquí está. Bien. Ya incluso ya modificé lo que nos habías dicho, ¿eh? Y aquí ya está con... Para que sea diferenciado el encabezado que te había hecho ruido. Me voy a ir al primero. Sí, yo me deshabilito. Ok. Entonces, si te fijas, tenemos varios procesos. Está el de calidad, el académico, el de vinculación y este... ¿cómo se llama? El de administración de los recursos. Son los procesos gobernadores que tenemos. Y dentro de cada proceso gobernador hay subprocesos que conforman ese proceso gobernador. por así decirlo, el proceso estratégico de planeación tiene los siguientes subprocesos. Anteproyectos de inversión, programa operativo anual, programa de trabajo anual. Hablando del que tienes ahí, del proceso académico, tiene varios subprocesos. El proceso estratégico es el académico y va desde la inscripción, reinscripción, gestión del curso. Son los que tienen este proceso estratégico o macro proceso. Entonces, el que te dijo ahorita, Joel, es el gestión del curso. Y en gestión del curso auditamos, digamos, todos estos puntos que tú estás viendo aquí, ¿no? A final de cuentas. toda esta parte, este, esto es lo que vemos en cada uno de los procesos, tanto de inscripción, reinscripción, recurso, abordamos todos esos puntos. Entonces, regresando a tu, ya voy a dejar, ¿sí queda claro más tarde cómo está dividido? Sí, 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 sí. Y de hecho, o sea, me parece muy bien así como lo tienen. O sea, está el macro proceso y los subprocesos y ahí ya están definidos los requisitos. Exactamente eso es lo que, o sea, ahora, lo que quiero es ver, o sea, no estoy diciendo que necesariamente lo tengan que hacer así, simplemente es un, es un modo, una forma, ¿no? De que tomemos alguno de ellos, el de inscripción o el de gestión del curso, cualquiera de ellos y tratemos de identificar cuáles son los, los elementos que lo componen, ¿no? Así es, como entradas y salidas de ese sentido. Exacto, así es, entonces, este, a ver, eh, vuelvo aquí a presentar y entonces, digamos, ya está el macro proceso estratégico académico, ¿verdad? Es, es, es el macro proceso estratégico académico y es el subproceso de gestión del curso, ¿sí? Entonces, ahora, eh, la pregunta es, ¿hay un procedimiento documentado para, eh, precisamente, este, su proceso de gestión del curso? Sí, es correcto, de hecho, hay un procedimiento declarado para cada uno de los procedimientos que están ahí dentro de la planeación. Muy bien, entonces, aquí vamos a, ¿se lo saben de casualidad o me lo pudieran decir? ¿Cuál es? Así se llama gestión del curso. Ah, sí, ah, bueno, gestión, procedimiento, gestión del curso, ¿no? Sí, es correcto, ¿qué llama? Podio, nada más. No, no, no es necesario, ¿no? Nada más para gestión del curso. Ahora, no sé si es, eh, el único método que se tomaría en cuenta para, para la auditoría, o sea, este, para verificar el cumplimiento o hay algún otro tipo de, eh, pues no sé, normatividad o instrucción operativa o alguna otra. Manual, manual académico. El manual académico. Es manual de procedimientos administrativos y académicos. ¿Tú quisiernos ayudar? ¿Sabes? ¿Qué? porque, Este, no, para hacer la audiencia. Por aquí, ¿cuáles son ¿Son las instituciones de los requisitos? No, de gestión de los requisitos. Sí. Te preguntaba que los elementos de entrada de gestión del curso... Ajá. Sí. La licencia también dentro del proceso, ¿no? Por eso, pero son tus elementos de entrada, es decir, para que tú puedas llevar a cabo la gestión del curso que ocupas. Y es lo que te decía de tu diagrama del curso. Desde que la información te va a dar, quizás es un libro previsible, cómo va a ser la planeación, esa planeación, qué seguimiento va a tener, los exámenes, las vistas, y todo eso, hasta la misma calculación. La misma calculación, por así decirlo. Digamos, ¿tiene un nombre? ¿Es el plan semestral, plan del curso? ¿Cómo se llama? Es el curso. O sea, es la planeación del curso. Planeación didáctica. Instrumentación didáctica, ¿no? Bueno, lo voy a dar como planeación. O sea, finalmente es un documento que contiene todo, digamos, este... Todos los requisitos que nos van a dar, que pasen los sitores, o sea, todo definido ahí que lo tienen. Esta relación se desarrolla cada asignatura, ¿sí? Donde se menciona todas las actividades de cada una de las competencias como unidades de esta asignatura, en cuanto a tiempo y actividad. Oye, José Luis, mira, por aquí ya el licenciado encontró el documento donde están las entradas y las salidas de cada proceso. Entonces, ¿por qué? A ver, si quieren, lo dejo de compartir y si nos lo muestran, por favor. Es que es el requisito de los estudiantes. A ver. Mejor nos vamos a lo que ya tienen, a lo que ya tienen. Ahí está. Ahí está. Por ejemplo, este proceso, que es el académico, está aquí fusionado con el proceso, el otro proceso macro, que es vinculación. Están distribuidos por colores diferentes. Pero bueno, dentro del que estamos ahorita comentando es esta gestión del curso, el cual tiene las entradas, lo que es la solicitud de ficha del aspirante, la documentación requerida del aspirante, el calendario escolar, los planes y programas de estudio, el personal docente administrativo, los manuales, las leyes y reglamentos, y bueno, la parte de recursos, que es el POA, el PTA, etcétera, etcétera. Y ya como salida, pues tenemos que declarar la formación profesional, que es el alcance del sistema, pues. Ajá, muy bien. Y la salida dice formación profesional, o sea, el alumno ya con la formación requerida, ¿no? Así es. Lo que está declarado en el sistema, en este caso, nosotros, es hasta la obtención del título. Ahora, esto, o sea, porque ahorita lo que decía Joel es que él lo entendía como que por materia, y yo veo que esto es ya de toda la carrera, ¿no? O cómo. A ver, esto es el proceso macro. Cada una de las carreras ejecuta este proceso, por así decirlo. La Academia de Industrial, que es a la que pertenece Joel, hace esto, o sea, hace sus inscripciones, bueno, desde la solicitud de alumnos, cuándo se inscribieron, su curso de inducción, este, la asignación de materias, se inscriben, dentro de la inscripción, ya una vez que se inscriben, ya de forma más particular dentro del procedimiento, se genera un instrumento que se llama, este, gestión del curso, instrumentación didáctica, en el que se establecen, pues, las materias, si son siete materias, debe de haber siete instrumentaciones, de qué profesor es, qué material van a ver, las unidades, cómo se van a evaluar, cómo se va a obtener la competencia, qué resultados obtuvieron, listas, y en general todo, ¿no? Para poder decir, ya salió de esta materia, ya salió el alumno, ¿no? Entonces, el conjunto de las siete materias, como es decir, lo dan, de primer, segundo, tercer semestre, ¿no? Este proceso que te comparte el licenciado Alejandro, es el proceso macro, en todas las carreras, en todos los semestres. Sí, 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 de hecho ya vi, ya vi que hay esta gestión del curso, como parte de, de, del, del diagrama, ¿no? Claro. Precisamente lo que estamos viendo, pero, bueno, yo lo que, lo que quisiera llegar es, o sea, porque este es, o sea, veo que es a nivel, precisamente, macro, macro, pero, o sea, yo lo que quisiera llegar es a algo así como más, más operativo, más aterrizado, que se pudiera auditar, ¿no? El procedimiento. El procedimiento de gestión del curso. Sí. Está declarado. Sí, está bien. Entonces, o sea, este, ¿cómo les diré? O sea, quería ver si podíamos ese procedimiento, o sea, de gestión del curso, verlo como un proceso, ¿no? ¿No? Exactamente. Sí. Verlo como un proceso. De hecho, tiene la entrada y la salida ahí en el diagrama de flujo. El diagrama de flujo te va, te va a mostrar, dentro del procedimiento, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas y todo esto, ¿no? Ah, muy bien. Ajá, muy bien, muy bien. Entonces, te lo tendrán ahí a la mano para poder, este, para poder comentarlo. No, pero lo voy a buscar, ¿eh? Ajá, puede ser ese o cualquier otro, ¿no? Que, que, de los que están ahí mencionados. Procedimiento para gestión del curso. Y ahí, digamos, ya, ya, como, como lo queramos, o como lo vayamos a, a, a ver, este, es, pues, eh, puede ser de diferentes formas, ¿no? De diferentes maneras. Este, lo, 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 a lo que quiero llegar es que ya empecemos como que a, a, a ver qué es lo que auditaríamos o qué tipo de preguntas haríamos ya en, en, en la auditoría, ya en, en la realidad. Aquí ya lo tienes, ya. Ajá. Muy bien. Dice, propósito, alcance, ajá, políticas de operación. Bueno, miren, hay algunos requisitos de la norma que son propios o exclusivos de cada procedimiento, ¿no? Y hay otros que a lo mejor son de carácter general, o sea, que se, que se podrían llegar a verificar en, 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 en todas partes. Por ejemplo, este procedimiento en específico, este, que es ya de la, pues, ya de la ejecución, ¿verdad? De la, de la, de la operación. Entonces, ¿qué cláusulas o requisitos son los que verificaríamos aquí relacionados con la operación de, de, de la, de, del sistema? De hecho, lo dice en el encabezado, ¿no? Sí, ahí está el requisito 8. El 8, exactamente. Así es, el 8. Muy bien. Ahora, no todo el 8, supongo que son dentro de lo... La licitación, control operacional, preparación y respuesta entre agencias, producción y provisión de servicio, liberación de los productos y servicios, control de las salidas no conformes. Muy bien, perfecto. Y ahorita vamos a ver a eso. Y ahora, ¿hay otras cláusulas, otros requisitos que son, además del 8, y que también tendríamos que verificar aquí, como cuáles se les ocurren? Como las acciones para abordar riesgos, los objetivos de calidad, los recursos que va a utilizar, la toma de conciencia, el seguimiento, medición y análisis, la mejora continua. Exacto. Así es, así es, ¿no? O sea, entonces, hay algunos casos en los que se verificará algo particular de ese proceso, ya sea que sea un operativo, o sea uno de apoyo, o uno estratégico. Y hay otras que son, en todos los procedimientos tenemos que revisar, como los que acaba ahorita de mencionar, Miguel. Muy bien. Ahora... Nada más para que les quede claro al grupo de auditores. Sí. El procedimiento, bueno, en lo que estoy entendiendo, este procedimiento, de acuerdo a tu planteamiento, es solamente el requisito 8, como lo establece propiamente el procedimiento. Sin embargo, en la auditoría tenemos que auditar más allá del simple 8, que es el que está declarado, que son los que te mencioné, ¿no? Que es el 6, el 7, el 9 y el 10. Ajá, exacto. De hecho, partimos del plan que ya propuso, que se propuso, ¿no? El plan de auditoría. Dentro del proceso estratégico ya tiene usted definido el plan de auditoría, que son los puntos que mencioné. De hecho, por eso te lo voy a compartir eso, déjenme compartirte nuevamente, bueno, a todos déjenme compartirles el procedimiento. O no el procedimiento, el plan de auditoría. El plan de auditoría. Si te fijas, ahí están. Entonces, en el punto 8, que es planificación y control operacional, es en donde describimos ya propiamente la operación de nuestro proceso. Previo a ello, obviamente desde las acciones para abordar riesgos, que es la matriz de riesgo, en la parte ambiental, lo que vamos a tocar como la parte ambiental, los objetivos, toma de conciencia y todo lo demás, hasta llegar a la mejora continua. Muy bien. Sí, exacto. Entonces, en todos los procesos se repiten, bueno, creo, ¿no? Ahorita me confirma si estoy en lo correcto. Pero en todos se repiten, por ejemplo, el 6-1, el 7-1, ¿no? El 7-3, esos se repiten en todos. Casi en todos. No en todos son, digamos, que todos, ¿no? Hay algunos que se omiten humos. Por ejemplo, en el proceso, te voy a mostrar el de calidad. Por ejemplo, el de calidad aborda otros puntos, porque, bueno, por ejemplo, aborda el 4-4-1, 4-3, 4-4. Es decir, aborda más incisos, porque este es el estratégico, por así decirlo, ¿no? Pero ya en los operacionales tampoco todos abordan todo. Déjame mostrarte, por ejemplo, este de promoción cultural, si te fijas, este tiene un poquito menos de gestión del curso. Entonces, cada uno, digamos, que ya tiene establecido lo que se le va a obitar respecto a la norma. Claro. Muy bien. Entonces, ahora, el documento, pues, ya está, ¿no? O sea, el procedimiento ya está. Este, ahora, el auditor tendría que verificar el cumplimiento del procedimiento, ¿sí? Ok. Y para eso se va aquí al punto 7, que precisamente es la emisión de los registros. Exacto. En donde le dice, a ver, entonces, ahora sí, dame tu planeación del curso, dame tu acta de calificación, dame tu proyecto académico, dame tu reporte final, dame tu liberación de actividades y dame tu horario del docente, ¿no? Sí. Esas son las evidencias, precisamente, que el auditor va, por las que va a preguntar o pedir, ¿no? A ver, aquí tenemos declarado en el plan de calidad también un apartado que se llama registros, que, claro, básicamente son estos que mencionan, y mencionan cuáles son las características de calidad para estos registros. Ajá. Exacto. El plan de calidad, digamos, es la aplicación ya práctica del procedimiento, ¿no? Digámoslo así. Sí. Es paso a paso qué se tiene que ir haciendo y qué controles se van a ir llevando a cabo y qué registros se van a ir generando, ¿no? Entonces, sí, sobre todo para la parte 8 o para la cláusula 8, van a ser las dos cosas, el procedimiento y el plan de calidad. Ahora, una cosa importante, el momento, el momento en el que se va a, que se tienen que ir generando esos registros, o sea, hay procedimientos que a lo mejor el registro se hace una sola vez y ya, ¿no? Ya, o sea, una vez al año, o no sé, pero hay otros registros que se tienen que ir generando de manera más continua, ¿sí? En operaciones más repetitivas, como cuáles, a ver, como cuáles se les ocurre. Que no es de una sola vez, sino que, por ejemplo, un plan, dices, lo hago una vez y ya es para todo el ciclo. ¿Reporte? Por ejemplo, el reporte, hay dos reportes parciales y uno final. Ajá, exactamente, ¿no? O sea, habría que ver si verdaderamente se generaron esos reportes. Que esto lo puedes ver aquí en el punto 7, precisamente, ahí donde dice reporte final y planeación de curso y avance programático. Ahí en el avance programático son de esos reportes. Muy bien. Ahora, la cuestión es, ¿dónde están esos reportes? O sea, ¿hay una lista o una matriz o algo que indique quién tiene esos registros y durante cuánto tiempo se conservan? Si están en electrónico, si están en físico, ¿cómo podría...? Ah, sí. Entonces, los registros, ese registro lo debe de retener un año el jefe académico y ese es el código que tiene, ¿no? Ajá. ¿Y dónde? O sea, ¿dónde lo tiene que buscar el auditor? ¿Dónde está? ¿Dónde está el jefatura, no? O sea, cada jefe en su área de trabajo, ¿no? En este caso, como responsable del procedimiento de gestión del curso, menciona que el jefe académico, en el diagrama de flujo nos menciona ahí que el jefe académico es el que tiene el resguardo de estos, de hecho, desde la planeación hasta los reportes, los tiene el jefe académico. No menciona bajo qué condiciones, nada más, dice que se los entrega el docente al jefe académico. Ajá. Ah, muy bien. Ahí dice... Se contiene con una lista de calificaciones y la lista de calificaciones menciona que es un formato improvisado, ¿sí? El formato no está declarado, pero los reportes sí están declarados, que es la planeación del curso, ¿sí? O el formato de planeación del curso. Esos son los reportes. El formato de planeación del curso tiene un apartado, que es el 7, que se llama seguimiento, donde se van asentando cada uno de estos seguimientos en esa cédula o en esa matriz dentro de esta planeación. Muy bien. Entonces, aquí lo importante y lo que quiero que los compañeros que están ahorita apenas involucrándose como auditores, o sea, sepan qué es lo que tienen que buscar en la auditoría, o sea, tienen que ir siguiendo el flujo del proceso y buscando las evidencias, pero ya reales, o sea, es decir, tienen que solicitar que les muestren esos registros que se van mencionando en cada uno de los pasos. Bueno, no en todos, pero en algunos sí y en otros no. Como bien nos explica ahorita Joel, en algunos casos incluso puede ser un formato libre, ¿no? O sea, pero en otros sí tiene que ser de acuerdo a un documento oficial, ¿verdad? Una pregunta, José Luis, si me permite. Sí. Cuando nosotros como auditores vamos a solicitar únicamente los registros que estén declarados o tenemos facultad, si vemos, no sé, alguna incidencia, ahí donde tiene un poco más, ¿cuál sería la recomendación? Depende de, por un lado, el objetivo de la auditoría, también depende del tiempo con el que se cuente, ¿no? O sea, como les comenté, en el objetivo de la auditoría puede estar establecido buscar también oportunidades de mejora o identificar riesgos al proceso. O sea, si es que está planteado así, pues habría que hacerlo. Si por cuestión de tiempo, de recursos, no sé, solamente queremos verificar el puro cumplimiento, pues nos vamos sobre eso, ¿no? O sea, es decir, claro, aquí también depende mucho del criterio del auditor, pero sí creo que depende de cuál sea el objetivo de la auditoría. Y también, pues, ahora sí, qué tanto tiempo, con cuánto tiempo contemos, ¿no? Para seguir investigando o nos vamos a lo que vamos, ¿no? Gracias. Sí. Muy bien. Bueno, pues, ahorita ya se nos terminó el tiempo, pero, pues, mañana me gustaría que siguiéramos así explorando esto para, sobre todo, ver qué es lo que los auditores tienen que buscar al momento de estar haciendo la auditoría. Y no en todos los casos va a ser documental. Ahorita este caso que vimos, pues, sí, no. Pero habrá otros en los que tal vez se tenga que utilizar otro método de auditoría adicional a la entrevista o a la verificación de registros. Pero, bueno, ya veremos algún caso mañana. Bueno, pues, nos vemos mañana, entonces. Sí, hasta ahí lo dejaríamos a reserva de que tengan alguna duda, comentario, antes de cerrar. No, no, ninguno, este, muchas gracias, este, por, por, tan, tan ilustrativa, este, curso. Y, este, por ahí también sería, sería importante, pues, mañana, no sé si, este, en el transcurso de la tarde nos vas a mandar los documentos que nos dijiste, para allá ir, pues, también adaptando, ir adelantando nosotros algunas cosas. Sí, 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 por supuesto. Les mando las ligas de los videos en lo del programa de auditoría. Ajá, este, ¿qué más eran? La... No sé si, esto, obviamente, por derechos de autor, no lo sé. No sé si nos pueden mandar la norma, las normas, esto, 9,000, 14,000 que tengas. También sé que hay unas, pues, libres. Pero las pueden llegar, por favor. Sí, este, 14 no la tengo, pero en el 1,001 sí hay, hay traducción libre y cosas así, ¿no? Ajá. Bueno, muy bien, entonces, este, pues, más tardecito les hago llegar la información y nos vemos mañana. Muy bien, muchas gracias por ser el buen saludo a todos. Gracias. Hasta mañana. Saludos. Saludos. Mañana es misma hora, 10 de la mañana. Mañana es 10 de la mañana. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.